En el torneo de la B, Cortuloa perdió en casa con Real Cartagena y hubo empate entre los equipos Boca Juniors de Cali y el Atlético Fútbol Club. Llegó el momento del programa deportivo, nos vemos con más deportes mañana, adiós mediante. Pero antes recuerde, ya no te enfoques más en el problema, visualiza la solución. La selección Colombia Femenina comienza hoy su preparación para la Copa América 2022 con dos juegos amistosos ante Estados Unidos. El primero en Orlando a las 7 y 15 de la noche. El técnico caleño Nelson Abadía convocó a jugadores de la Liga Colombiana, entre ellas a Catalina Usme de la América y Linda Caicedo del Deportivo Cali. Los actuales número uno del ranking mundial de dobles ya trabajan en la burbuja del primer Grand Slam del año, luego del aislamiento obligatorio. El abierto de Australia comenzará el 8 de febrero e irá hasta el 22. La Federación Colombiana de Fútbol presentará mañana al técnico Reinaldo Rueda como nuevo orientador de la Selección Nacional de Mayores. Rueda estará acompañado por los vallecaucanos Bernardo Redín y Carlos Eduardo Velasco en la preparación física. También en el cuerpo técnico estará Alexis Mendoza, con la meta de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Rueda estará acompañado por los vallecaucanos Bernardo Redín y Carlos Eduardo Velasco en la preparación física.